¡Mira Patricio! ¿Estás listo para probar las hamburguesas fantásticas y voladoras para volar fantásticamente como Silver Surfer? ¡Ahí te van! ¡Me voy a coger a la mujer invisible! ¡Escuchen par de trogloditas! ¿Que no saben que no es posible volar como Silver Surfer? ¡Es que no hay clientes don Cangrejo! ¡Nos aburrimos y Calamardo nos dijo que su primo en Estados Unidos le dijo que si aprendía a volar como Silver Surfer se iba a poder coger a la mujer invisible! ¡Y pues le creímos! ¿Con qué esas tenemos eh? ¡Pues entonces me voy a coger al señor Calamardo! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos a la Cangrejo Cueva! ¡Tengo mazapanes! ¡Mucho ojo cuate! Si don Eugenio te invita a su casa para darte dulces huye de inmediato y cuéntaselo a quien más confianza le tengas ¡Ah! ¿Qué dijeron putos? ¿Ya nos va a violar? ¡No! Quiero que me pinten mi casa Si llegan a pintar algo que no sea pared les arrancaré sus pitos y se los meteré por el culo Como dice el bronco a jalar que se ocupa ¡No es para tanto güey! ¡Ha de estar bien pelada! ¡Podemos hacerlo divertido! ¡Y soltar referencias! ¡Suavitel! ¡Suave como el amor de mamá! ¡Oye Patricio! ¿Si sabes pintar o nada más vienes a hacerte pendejo? Solo he pintado el techo de mi casa con mecos Pues nada más dijo que pintáramos pero no dijo con qué ¿verdad? ¿Qué me estás tratando de decir Esponja? Ahorita pintamos de volada cabrón ¡Espera Bob Esponja! ¡Tienes que decir no homo! ¡A la verga ya voy a acabar! ¡Ah! ¡Te mamaste Patricio! ¡Le diste al billete! ¡Está todo mequeado mamón! ¡Recuerda lo que dijo Don Cangrejo! ¡Nos cortará el pito! ¡Y nos lo meterá por el culo! ¡Estás exagerando! ¡El semen se quita bien pelada! ¡Ay! ¡Te mamaste! ¡Aaah! Oye Bob ¿Qué haces con mis hijos? Me acabas de dar una revelación Al galarte la matas miles de millones de espermas que son células sin conciencia que no sienten dolor Entonces si la masturbación es legal el aborto debería hacerlo ¿Por qué un óvulo fecundado no es un feto sino una célula sin conciencia que no siente dolor? ¡Ya reacciona cabrón! O lo limpiamos o nos despedimos de nuestros culos ¡Aaah! ¡No sirvió lavarlo con Robert Downey Jr! ¡Espejito, espejito! ¡Dime por favor si me cortan el pito y me violan el cagón! Esto Es algo magnífico Y hará que todos sus deseos Se cumplan en un instante ¡A la verga! ¡Mi sueño se cumplió! ¡Don Cangrejo tiene un Dance Dance Revolution! Todo parece normal Pues ¿Qué esperaba Don Cangrejo? ¡Aprendemos rápido! ¡Por los pelos del huevo izquierdo de Dross! ¡No por favor! ¡No nos perturbe Don Cangrejo! ¿Qué es esto? ¡Ah perros! Organizaron mis lolitas Son muñecas hechas con niños de verdad ¡Quiero mi mami! ¡Verga! ¿Qué le hicieron a mi dólar? Pues qué güey soy Patricio no Picasso ¡Despídanse de sus gansos culeros! ¡Los salpicamos de mecos! Técnicamente no está pintado A ver ¡Listo! Quedó como nuevo Comieron piña ¿verdad? ¡Mi desilusión es inconmesurable y mi día está arruinado!